Este es un video de Internet sobre la Eurocopa en Polonia. Su autor es uno de los comentadores deportivos más famosos del país. Sus presentaciones en Internet son legendarias. Su nombre, Michał Pol, un hombre a quien le gusta hablar claro. Los mejores fuimos nosotros, los polacos. No me refiero al equipo que quedó eliminado tempranamente, pero al resto de los polacos. Fue una organización de primer nivel, elogiada por todos. Un efecto secundario grato. Desde la Eurocopa, Polonia dispone de cerca de mil kilómetros adicionales de autopistas. Ahora solo se necesitan cinco horas para llegar a Berlín. La ministra de Deportes fue blanco de las críticas hasta el inicio de la Eurocopa. La oposición vaticinaba un desastre. No obstante, el primer ministro, Donald Tusk, la apoyaba. Para Polonia, la Eurocopa valió la pena. Ya se habla del efecto Eurocopa. Un gran aumento de las inversiones. Quedó una gran imagen de Polonia en el mundo. En verano, llegaron los turistas. Unos 650.000 durante la Eurocopa. Gracias al campeonato, se espera que visiten Polonia medio millón de turistas más al año. Esto sería positivo para los negocios, para Polonia y principalmente por la llegada de gente joven al país. Entonces, ¿todo salió bien? De ninguna manera. Al parecer, la planificación de los polacos llegó solo hasta la final del torneo. Si no, no es posible explicar la situación actual. Los operadores de los estadios anuncian una mala noticia tras otra. Un ejemplo es Dansk, cuyo estadio, Arena Dansk, está en números rojos. Aquí, las pérdidas alcanzan un millón doscientos mil euros. En Brocla, el operador pasó incluso por una emergencia el pasado noviembre. Se le acabó el dinero. El operador tuvo que rogarle al proveedor de electricidad que no cortara el suministro, a pesar de que no podía pagar la cuenta. Es probable que el estadio esté en números rojos al menos diez años. En Poznan, la situación es similar. Un estadio vacío y casi no hay ingresos. Hacen falta nuevas ideas. El estadio debe tener vida, si no, no pasa nada. Y en Poznan, con frecuencia está muerto. Necesitamos ideas nuevas. Este invierno instalamos una pista de patinaje sobre hielo. Quizás tenga éxito. En la capital, solo una minoría se hizo ilusiones. Todos sabían que era difícil sacarle rendimiento al estadio. Entonces ya estaba claro que haría falta creatividad. Antes de 2015 no recuperaremos gastos. Para ello tenemos que realizar eventos 340 días al año. Hay que tener ideas originales. Por ejemplo, ahora estamos pensando en organizar saltos de esquí en medio del estadio. Hay que estar abiertos a todo. Estas cosas gustan a los polacos. El día después del anuncio, la idea de los saltos ya circulaba en Internet. Y un blogger desconocido los hizo realidad virtual. Las malas lenguas rumorean que si la postulación de Polonia para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 tiene éxito, los esquiadores podrán competir en el Estadio Nacional de Varsovia. Solo habría que sacar los banderines de córner. 12 de junio de 2012, un día terrible para la Eurocopa. Ese día, Rusia y Polonia se enfrentan en Varsovia, dos pueblos que no se tienen afecto. Los hinchas se provocaron. Hubo enfrentamientos por todas partes y numerosos heridos y detenidos. Las riñas en la capital polaca continuaron toda la noche. Las calles se convirtieron en un verdadero caos. Hasta el día de hoy, la policía polaca busca en Internet a los cabecillas de las peleas. Aún así, la institución sostiene que su táctica de espera fue acertada. Estamos satisfechos con las medidas de seguridad adoptadas en la Eurocopa. La policía estuvo a la altura de esta enorme tarea. Ya capturaremos a los que siguen prófugos. Nuestro concepto de vigilancia, tolerancia y calma dio buenos resultados y confirma que podemos seguir por la misma senda. Los que presenciaron lo que ocurrió aquella noche quizás no compartan la opinión de la policía. Sin embargo, solo hubo un día de desmanes y 23 maravillosas jornadas en las que el fútbol fue el centro de la atención. La hospitalidad de los polacos fue fabulosa. ¿Y dónde se alojó el equipo ganador? España. Aquí, donde los toros instalados especialmente para la ocasión y que aún esperan visitantes. Es la ciudad de Nievino, en el noroeste de Dansk. En el hotel Mistral abundan los carteles en castellano y las fotografías. Por otra parte, en las puertas están los nombres de los jugadores que durmieron allí. También tenemos un gran secreto. Mire, uno de los jugadores nos dejó su pantalón como talismán, pero no le voy a contar quién fue. Es un secreto. Todos nuestros huéspedes quieren ver o tocar algo. Estas son las medias de Iker Casillas. El ganador secreto de la Eurocopa es este idílico pueblo. Sus instalaciones de nivel profesional están frecuentemente reservadas. Rusia y Chipre las utilizarán pronto. Y el Real Madrid firmó un contrato con Nievino para sus divisiones inferiores. Polonia, seis meses después. El mensaje es claro. Los esperamos, vuelvan pronto. Por ejemplo, para la Eurocopa 2020. El torneo se disputará por toda Europa y, para la ocasión, Polonia quiere ser sede de al menos dos partidos. O para los Juegos Olímpicos de invierno 2022, a los que Polonia planea postular junto a Eslovaquia.